Guanajuato, además de poseer una belleza arquitectónica y callejones llenos de misterios, reúne a turistas nacionales e internacionales en sitios históricos, tal es el caso del Museo de las Momias de Guanajuato. El Panteón de Santa Paula alberga 111 cuerpos, cuatro cabezas y dos fetos del siglo XIX y XX, los cuales se encuentran en vitrinas conservando dientes, cabello y objetos personales. Los cuerpos en exhibición fueron exhumados por falta del pago al derecho de permanencia, al no ser reclamados por algún familiar y debido a las condiciones en las cuales fueron encontradas, se dispuso a usar los cuerpos con fines culturales. Bajo el cementerio de Santa Paula, el suelo es rico en nitratos de alumbre, lo cual permitió la preservación de los tejidos. En este recinto se encuentra la primera momia descubierta en 1865 bajo el nombre de Remigio Leroy, un francés que vivió en Guanajuato y falleció a los 50 años. El museo se consolidó como atracción turística debido a que en 1970 se estrenó la película Santo contra las Momias de Guanajuato, lo que catapultó al museo como uno de los sitios obligados a visitar.